Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Vuelve a mi En el próximo capítulo veremos que Santiago le confiesa a su padre que ya se enamoró pero no le dan chance Es así que Roberto cuando está hablando con su hijo Santiago le pregunta ¿Ya te enamoraste? Santiago le responde que sí pero la chica no le da la oportunidad para estar con él Es así que Santiago no se dará por vencido Luego Santiago cuando está hablando con Nuria le dice Sabes que desde el día en que te conocí yo vi en ti algo muy especial Por otro lado la víbora de Liana no se dará por vencida y estará dispuesta a envenenar sus planes Y hablando con su asistente dice que Nuria ni Violeta le van a quitar a Santiago Luego se dirige a donde está Nuria y le dice Estaba buscando a Santiago, es mi novio Luego Nuria al escuchar lo que le dice Liana se queda muy sorprendida ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que con esa noticia que Liana le dice a Nuria, Nuria dejará de ilusionarse con Santiago? Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!